Patrocina Panamá Mercadea.com, de todo en publicidad y mercadeo. Patrocina Panamá Mercadea.com, de todo en publicidad y mercadeo. Patrocina Panamá Mercadea.com, de todo en publicidad y mercadeo. Patrocina Panamá Mercadea.com, de todo en publicidad y mercadeo. Patrocina Panamá Mercadeo. bueno muchachos aquí estamos en el vídeo exclusivo de temi tv bueno temi hoy día estamos visitando la isla de san blanco aquí ha acompañado la señora es para de la casa bueno vamos a hablar un poquito de recorrido técnico más el día de hoy hoy vamos a visitar y la iguana está ubicado a 362 kilómetros de la ciudad de panamá i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Patrocina. Panamamercadea. punto com. punto com. punto com.